de mañana unas semanas manifestaba que aquellas personas que estuviesen de acuerdo con el aborto no pueden llamarse católicos creo que estas declaraciones que aquellas personas que están de acuerdo con el aborto no pueden llamarse católicos entiendo que ha sido una postura muy dura de parte del obispo y lamentablemente a través de la religión o de algunas religiones específicamente se sigue promoviendo los curantismos en la sociedad ¿por qué? porque al momento de hablar del tema del aborto a nivel mundial hay que tener mucho cuidado y creo que las personas al momento de tomar este tema deben tener en sus manos las estadísticas en República Dominicana de manera específica el tema del aborto es un tema contrapuesto en función de que se establece el derecho a la vida que tiene el feto en contraposición con el derecho que tiene la madre en algunos casos de decidir la permanencia o no de ese feto en su interior y paso a explicar esta parte según estudios llevados a cabo por la Organización Mundial de la Salud unos 56 millones de abortos oiga bien 56 millones de abortos se practican cada año en todo el mundo se estima aquí 100 mil de los cuales el 45% o sea 25 millones 200 mil abortos se lleva a cabo en condiciones inseguras y riesgosas y entonces aquí viene la famosa contraposición con el derecho a la vida ya dice Fulvio que en la República Dominicana se tienen unos 100 mil abortos por año ¿qué sucede entonces? que como aquí está penalizado el aborto la mayoría de esos abortos serán en condiciones inseguras y ahí entonces es donde viene donde debe venir el análisis ciertamente en nuestro país precisamente promovido por la propia religión no existe una cultura de educación a los niños no se les enseña educación sexual en la escuela ni tampoco los padres le hablamos de eso a nuestros hijos en la familia o por lo menos la mayoría porque sé que hay padres que sí tienen esa cercanía con sus hijos de enseñarle por ejemplo la cuestión de la relación sexual del uso del condón ¿por qué? porque la mayoría de gente entiende que cuando tú le hablas a tus hijos de cómo utilizar anticonceptivos entonces lo que lo que la sociedad entiende es que tú le estás mandando a tener relaciones sexuales un error porque la mayoría de nosotros ¿qué mal hay en eso? ¿verdad? la mayoría de nosotros creció sin esa educación que pudo haber sido vital para la mayoría ¿qué resulta entonces? que partiendo de esto tengo aquí un dato o algunos datos de una investigación que nosotros hicimos cuando estábamos cerrando la carrera de derechos precisamente con este tema del aborto frente al derecho a la vida y es que el 97% de los abortos inseguros ocurren en países en desarrollo como África Asia y América Latina fíjense ustedes que los países desarrollados la mayoría han flexibilizado esta parte ¿por qué? porque existen condiciones en las cuales la madre puede elegir lamentablemente no tener esa criatura en el caso de una violación usted dirá ah bueno pero te violaron ten el niño y después dalo en adopción por eso se convierte en una especie de tortura o sea tú tener que llevar durante nueve meses un feto un niño lo que sea que ha sido concebido bajo violación o sea sin tu consentimiento y son de los puntos que la iglesia católica primero debe analizar antes de emitir cualquier opinión con respecto a esto porque ciertamente hay un derecho a la vida desde la concepción pero bajo qué concepto está ese derecho basado sobre la mujer que ha sido violada pero no solamente eso sino cuando ese feto representa un riesgo para la vida de la madre incluso en ocasiones que el feto representa un riesgo para la vida de ambos ¿qué hacer? y todavía en la República Dominicana se está discutiendo este tema y es un tema meramente religioso en esa parte para agregarle te tengo que advertir que tradicionalmente y lo puede llamar cualquier médico para que me desmienta en los casos de riesgo y hemos tenido familiares amigos que se han visto en esa circunstancia hemos sabido que han muerto o ella o el feto y también tenemos sobrevivientes de esas situaciones y en ningún caso porque la misma normativa nacional sabe el médico que esos procedimientos o esos momentos de crisis del parto o del embarazo están a la orden del día y esos procedimientos no califican al médico de haber cometido de forma desmesurada un aborto pero eso te podría llevar a un proceso penal para que no te haya que demostrarlo eso ha sido tradicional es lo que te digo ese ha sido una de las excusas menos valiosas que ha tenido el grupo que lo promueve porque son otros intereses que resulta de la educación que tú dices ciertamente que a ninguno se nos ha preparado para ir a la relación y que es parte de la problemática porque el ser humano lo descodifica o lo identifica a su forma hay muchos que si se comportan adecuadamente y otros que no pero en el punto de discusión sobre la concepción desde la concepción hasta la muerte ha existido siempre y la constitución lo posee si correcto pero mira que pasa con relación a todo esto tú puedes hablar de tu hijo o de tu hija con lo que sea ahora bien lo que difícilmente tu hija o tu hijo te digan a ti y esto es muy duro lo que voy a decir es cuando va a tener una relación sexual es muy difícil que una hija le diga a su padre mira papi hoy voy a tener mi primera relación sexual independientemente de que sea fuera de matrimonio no te lo van a decir entonces lamentablemente como no tenemos ese control psicológico sobre nuestros hijos o sobre nuestros descendientes o sobre nuestros familiares cercanos que es lo que tenemos que enseñarles a prevenirse a que en el caso hipotético de que tengan una relación sexual por ejemplo anticipada se protejan porque es peor después el resultado que la advertencia o sea que la prevención lamentablemente mis hijas cuando creen que no me van a decir papi mira esta noche me voy con mi novio no me lo van a decir cuál es el deber mío entonces desde que tengan una edad y para eso uno va a buscar ayuda psicológica para saber desde qué edad uno comenzará a decirle y a explicarle esos procesos y también saber cómo decírselo cuando yo me percaté de que ya Amadito es el más chiquito de mis hijos tiene 19 años casi 20 ya estaba ¿verdad? probablemente se produjera eso que tú acabas de decir yo agarré y le metí dos condones en su cartera y explicarle también la importancia de por qué si vas a hacerlo cuídate sobre todo la de y no es un mandato no es un mandato a que lo hagas sino una cuestión de prevención que tenemos que romper primero para que no se sorprendan y crean que es malo ahora si lo hace lo hace con responsabilidad y sobre todo lo más importante es señalarle respeto a la niña a la novia y te voy a decir algo uno de los aspectos que está en el trasfondo de no tener eso que dice Yayan de base educativa es que muchos de los jóvenes solamente están imbuidos del placer señores inmediatamente un joven 16, 18 años y una joven de 15 de la misma edad tienen relaciones y se produce un embarazo entran a la línea de pobreza porque en la mayoría en la clase media baja los padres subsisten o dan solamente los menesteres pero no tienen un salario no tienen una y es prácticamente la familia la que se haces en los últimos 60 años más de 30 países han modificado su legislación para permitir el acceso al aborto no es que estamos de acuerdo con el aborto pero y antes de terminar muchachos es destacar yo conozco médicos que han hablado con nosotros sobre este tema incluso cuando estábamos haciendo las investigaciones nos hablaban sobre esto hay mujeres que incluso han llegado a hacerse perforaciones ellas mismas oigan esta vaina perforaciones ellas mismas procurando un aborto si procurando un aborto y hay mujeres que a veces duran días en su casa con esa perforación y cuando vienen a llegar a los hospitales para recibir asistencia ya prácticamente no hay nada que hacer ¿por qué? porque lo hacen incluso incluso médicos que le dicen yo lo que no te puedo recetarlo eso lo sabemos lo que no te lo puedo recetar pero si tú haces esto, aquello y lo otro pasa esto y después ves por emergencia todo el mundo lo sabe entonces si nosotros sabemos que eso como quiera sucede ¿por qué no habilitar o flexibilizar ciertas cosas para que aquellos muchachos que no han sido educados sexualmente puedan tener acceso a esa salud segura porque también hay un derecho que es el derecho a la salud que se ve lamentablemente lacerado con estas leyes y con esta posición tan arcaica de algunas religiones específicamente bueno te agradezco les agradecemos el comentario ayer ya en la antigua señores y ya no hay tiempo para más el programa termina así que nos estaremos viendo mañana desde las 7 de la mañana en otro programa de mañana buenos días a todos y buen día a nuestros amables televidentes nos vemos mañana ya no nos lleve de paro la política ¡Gracias!